Martín Muñoz Bueno, y aquí estamos con Martín Muñoz Muy buen día, Normita ¿Cómo te va? Buen lunes Buen lunes, igualmente Muchas gracias Hay que empezar la semana con mucha energía Muy pum para arriba Así que estamos todos Como decís vos, con el matecito, cafecito, como sea Pero para arriba Con todo Con toda la energía y con toda la entusiasmo La verdad que sí, con muchas ganas Sí, acá en Bienvenidas Tal cual Y tienen una variedad, te digo, enorme Porque entre lo que es la tele Lo que son las revistas Lo que son los libros Lo que es todo, tienen una variedad Como para ponerse a hacer cosas Totalmente Y aparte, ¿sabés qué? Las artesanías Viste, como decimos siempre El artesano, ¿no? El artesano Digamos, de lo que sana el arte Y es real La mayoría La mayoría de los profesionales Así psicólogos, psiquiatras Que por lo general dicen Cuando tenés algún problemita Andá a hacer algún curso Andá a hacer algo Aprende alguna manualidad Y es cierto Pone tu mente a trabajar Es cierto, tal cual Lo bueno que es Sí, te distrae además Distrae y genera que la cabeza se dispare, ¿no? Y genera también Unos disnerillos Sí, el manguito Para que se ponen a trabajar En serie Como salida laboral Claro que sí Es así Bueno, y aquí tenemos Unas lindísimas hojas Hoy tenemos unas hojas fantásticas Fácil de hacer ¿Vas a ver qué fácil que es, Normita? Con un alambre Un alambre galvanizado Galvanizado Sí, de estos que compramos En ferreterías Que es súper flexible No se oxida No pasa nada Es muy económico también Ah, sí Y vamos a trabajar con las barritas de Hotmail Que son las de nuestro amigo Transparente Transparente Este Que la verdad que van a venir bárbaros Y van a hacer un súper trabajo fácil Es muy rápido de hacer Es muy lindo Es hermoso y muy decorativo Súper decorativo Para ganarse el manguito Gracias, Norma Bueno, es así, bongonazos Vamos a ponernos a trabajar Como decíamos recién con Normita Lo que vamos a necesitar es Algún lugar Que puede ser la mesa de casa Un vidrio Alguna pisera que tengan de metal Bueno, cualquier cosa Donde podamos trabajar Y después poder despegar Vamos a trabajar Como bien te decía Con las barritas Ultra transparentes De Suprabón De Hotmail Bien Y obviamente La pistola de Hotmail Con estas ultra transparentes Son las que trabajo Por el efecto Que me dejan Y por el otro lado Es porque yo puedo Puedo despegarlas Del lugar donde yo vaya a trabajar Siempre y cuando Trabajemos con una temperatura media Ya les voy a explicar En algún momento Todo esto bien Con detalle de las pistolas Entonces Una vez que tenemos eso listo Vamos a ir a la ferretería Y le vamos a decir al ferretero Dame alambre galvanizado finito De este que es súper maleable Para poder trabajar No tenés ningún problema Y lo vamos a cortar En tramos De acuerdo al largo Que vos quieras Que tenga la forma En este caso De esta hoja Bien Dicho esto Vamos a enderezar Un poco el alambre Después le podés dar La forma que vos quieras Y vamos a apoyarlo Sobre En este caso Sobre la plaquita de metal Ya te digo Vos podés trabajar Sobre vidrio Inclusive te cuento Un detalle Yo voy a hacer la hoja A mano alzada Porque es muy fácil De hacer Si ustedes tienen Algún tipo de problema Con hacerla Lo que tienen que hacer Es hacer un dibujo Colocar un vidrio Arriba del vidrio El alambre Y trabajan Entonces por arriba Del vidrio Para poder seguir El dibujo Bueno Vamos a empezar Entonces a trabajar Yo acá ya tengo El alambre Y miren lo que voy a hacer Primer paso Vamos a colocar Hotmail Ultra transparente Por arriba Del alambre Bien Ven como lo voy colocando Así Tiene que estar Bien caliente Es esencial Que esté bien caliente El material Una vez que hago esto Lo que voy a hacer Es comenzar Desde donde Puse Hotmail Y voy a hacer La forma De una parte De la hoja Y voy a ir Hacia el otro lado Así de sencillo Una vez que hicimos Ya lo que sería El contorno De la hoja Vamos a armar Nada más que Dos nervaduras De cada lado Que salen Desde el medio En forma curva Hacia cada uno De los laterales ¿Ves? Así de fácil Si les queda Algún hilito Eso después lo retiramos No se preocupen Una vez que esto Empezó a trabajar Que trabaja muy Pero muy rápido Y se seca Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a empezar A rellenar Y vamos a rellenar Con el mismo Hotmail Entonces despacito Vamos a ir rellenando Cada uno O cada una De las nervaduras Bien Es esencial Que ustedes Si ven Que tienen que hacer Demasiado fuerza Con el gatillo De la pistola Tienen que dejar Calentarla un poquitito Y a partir de que calienta Y otra vez Vas a poder Sacar fluidamente El Hotmail Entonces Vamos trabajando así Y así vamos rellenando Una vez que rellena Un espacio No vayas al de al lado Andal de enfrente ¿Por qué? Porque como está caliente El Hotmail Puede ser que se mezcle Con la otra parte Que vos vas a hacer Y te quede plano En vez de con forma Así que directamente Dejas esta parte Y nos vamos Por ejemplo Esta que tenemos acá Entonces Vamos a ir rellenando Y una vez Que rellenamos así Esperamos Que trabaje la otra parte Que hicimos Y así vamos a ir rellenando Todo Una vez que rellenamos Absolutamente todo Lo que te va a quedar Es algo parecido A esto que yo tengo acá ¿Bien? Fijate como quedan Inclusive son súper lindas Así Transparentes Quedan muy pero muy bonitas Entonces Una vez Que ya tenemos armado Lo que te recomiendo Vos trabajaste Con el alambre de un lado Lo que te recomiendo Es cuando des vuelta Le coloques Un poco de Hotmail Al otro lado Para fijar el alambre Y fijate el detalle ¿Por qué trabajé con el alambre? Porque vos Le podés dar la forma Que quieras a la hoja Para que quede Mucho más real Para que quede Mucho más bonita ¿Ves? Entonces Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a poner Un poco de papel acá abajo Vamos a agarrar Como sabés que me gusta a mí Que queda buenísimo Un poquito de Aerosol dorado Puede ser plateado Puede ser el color que vos quieras A mí me gusta Como queda Yo sé que a Normita También le gusta Así que lo vamos a hacer dorado Sacudimos muy bien Estos aerosoles Fijate que se han desecado rápido Fijate que podés Inclusive trabajar Sobre el Hotmail Sin ningún problema Y lo que vamos a hacer Es comenzar a dorar la hoja Entonces se va a notar Inclusive muchísimo más Las nervaduras Que estuvimos trabajando Lo dorás así Dorás si querés También a Normita Un poquito El alambre Y con eso Más que suficiente Es decir Lo que tenés que hacer Es dejarlo que se seque Apenas cuánto Unos 10-15 minutitos Porque estas pinturas Enseguida se secan El Hotmail Ya va a estar listo Una vez seco Le podés dar a la hoja La forma que quieras Podés ir y volver Muchas veces Por eso trabajo Con este tipo de alambre Norma Porque este tipo de alambre No es fácil de quebrarlo Viste que bonita Así ya doblada Este alambre Lo podés doblar muchas veces No como otros Que por ahí se quiebran El alambre aluminio Es muy bonito Pero si lo doblás 4 o 5 veces Se quiebra En cambio Con este no Con este lo podés doblar Varias veces Darle la forma que quieras Te digo más Las flores esas compradas Que yo siempre Las aguas Que vienen con plástico Y todo eso Agua así Hasta que la parto Y en algún momento Pingui Claro, chau Sonamos Con estas dos Con estas dos Vamos a tener ese problema Así que súper rápido Mira, súper fácil De hacerlas Lo ideal entonces Es que lo hagan a la medida Para el lugar Que lo van a poner Claro, por ahí si tienen Algún tubo Claro, yo las enrosqué así Porque me gustó Pero las pueden poner Onde quieran Inclusive quedan lindas Hasta como tutores En alguna planta Un florero Tal cual Totalmente Súper lindas Súper lindas Y súper prácticas Para hacerlo Para hacerlo Todo para hacerlo Todo para hacer Cosas lindas Y que les quede hermoso Les va a quedar súper lindo Me encanta eso Normita Nos vemos en la semana Gracias Muchas gracias a vos Claro que sí Sí, sí En esta semana En esta semana Claro